Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? El reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos aprendidos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas es que aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón aún más importante por la cual hago el Club de la Mente es porque quiero inspirarte. Quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr, ¿qué creen? Resultados extraordinarios. De tal manera que si tú me ves a mí haciendo algo aparentemente imposible, como es hacer la lectura de mil libros en mil días y compartirlo aquí contigo, entonces, ¿qué puedes lograr tú en tu vida? Seguramente lo que desees, lo que sueñas. Quiero hacer la comunidad más grande de súper logradores, personas disciplinadas, personas capaces, que se saben capaces de lograr lo que desean en su vida. Que no viven en el drama, que no viven en la autoconmiseración, sino que tienen poder personal para conseguir todo, todo lo que deseen. Chicos, chicas, muchísimas gracias por empezar a conectarse. Veo a Ivette por ahí y muchas otras personas que ya se están empezando a conectar. Déjenme esos comentarios. Saludos, Francisco. Para empezar, y como siempre, romper récords. Todas las noches rompemos récords. Todas las noches hacemos un club, un reto estoico. Solo toma acción, basta. Solo de hablar, papá. Esta es la clave, dice Mark. Hoy vamos a hablar de algo bastante interesante, un título muy popular. Se llama Sueñe y hágase rico. 12 pasos para alcanzar el éxito financiero. Ustedes me conocen y saben que no vamos a hablar de soñar para hacerse rico. Saben que no vamos a hablar de cerrar los ojos, ir a dormir e imaginar que con eso nos hacemos rico. Ustedes saben que no vamos a hablar de pensar que el universo nos va a traer las cosas y las hacemos ricos. Ustedes saben que no hablo de hacer una planeación donde escriba un cuadro de objetivos en un pizarrón y que me hago rico. Obviamente, no voy a hablar de eso. El Club de la Mente tiene la misión de tener solo personas que saben cómo se consiguen las cosas en la vida, que no le rezan al Dios de la coliflor y que están dispuestas a hacer el trabajo necesario para conseguir sus sueños. Esas son las personas que están con nosotros. Esas son las personas que están conmigo, las que me siguen y a las que yo aprecio, con las que vamos a caminar, con las que vamos a construir una comunidad de superlogradores. Personas que se quejen, personas que lloren, personas que se sientan parte de una culpa superior a nosotros mismos, no van a gustar de ser parte del Club de la Mente. Todos son bienvenidos al Club de la Mente, sin embargo, no todos van a gustar de esto. ¿Por qué? Porque aquí te digo la verdad, te digo que hay que trabajar para conseguir los resultados. Así que hoy vamos a hablar de sueñe y hágase rico. Ese es el primer hashtag de la noche, sueñe y hágase rico. Sin embargo, como ya te dije, no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de los secretos, la manera de trabajar para lograr estos resultados. Fíjate, algo muy interesante, muchas personas, hay un pequeño gráfico que me encanta, en donde dice, aquí está la cola de las personas que quieren hacerse rico sin hacer nada, y hay una cola tremenda, y está aquí la cola de las personas que quieren trabajar para hacerse ricos y casi no hay nadie. En ese grupo estamos nosotros, en el grupo de las personas que quieren trabajar, que saben que hay que hacer las cosas, que no es magia. Vamos a ir directo a leer algunos comentarios de todos ustedes. Saludos, Ivette, Angie, Juan Lima, Ian, Robert, Marcelo, Fernando, Juan Lima otra vez, Ronnie, Edwin, Gloria, Amador, Miguel, Ivette, Ángel, Marcelo, Jesús. Saludos, ¿quién más está por ahí? Carlos, Alan, Figueroa, Valeris. Bueno, chicos, buenas noches, empecemos a compartir, empecemos a comentar, porque como siempre, como siempre, queremos romper récords. Quiero que el club de la mente sea tuyo, que te apoderes de él, y que digas, yo fui parte de esta cosa que es extraordinaria, de esta cosa que aparece en Wikipedia, pero si no lo hacemos popular, nunca vamos a aparecer en Wikipedia, ¿me entiendes? Entonces, saludos, Lewis, saludos, Connie, ¿sí? Queremos ser fascinantes, queremos ser extraordinarios, pero hay que hacer las cosas realmente en la vida. Muchas personas quieren sus sueños, muchas personas anhelan conseguirlas, mas pocos son los que lo consiguen. ¿Por qué razón? Porque no están dispuestos a hacer el esfuerzo. Eso es lo que te enseño toda la noche. Saludos, Richard. Compartamos, tienen mis libros gratis, ya lo saben si comparten, cualquiera de mis cinco libros gratis. Estoy haciendo mi sexto libro, que se llama Millonario a los 20, que está fascinante, emocionadísimo por este libro, la verdad. Yo lo denomino a este libro Millonario a los 20 como mi regalo al mundo. ¿Por qué le denomino mi regalo al mundo? La verdad es que cuando yo tenía 10 años, tuve el privilegio de que fueron mis papás quienes me dieron un libro que se llamaba La Magia de Pensar en Grande. Leí ese libro y eso despertó, eso despertó mis intereses por construir negocios, por ser exitoso, por ser una persona triunfadora, que tuviera capacidad y confianza en sí misma. Y gracias a eso es que antes de 20 años pude generar un negocio que creció a vender más de un millón de dólares en menos de dos años. ¿Sí te das cuenta? Y en este libro Millonario a los 20 trato de hacer lo mismo. La chispa que encienda en otros jóvenes emprendedores, la luz que los lleve a la grandeza. Y de hecho este libro, les comento de una vez, este no va a ser gratis porque el 100% de las ganancias se van a donar también a una fundación para jóvenes que aún no he encontrado. Si tú tienes una fundación, contáctame. Una fundación para jóvenes, voy a donar el 100% de las ganancias de este libro que se llama Millonario a las 20, donde comparto cuáles son los 7 principios de la riqueza acelerada que me llevaron a construir un negocio de un millón de dólares en dos años. Le llamo riqueza acelerada porque no muchos construyen un negocio de un millón de dólares en dos años. No muchos. Y menos a los 20 años de edad. Y no es para que digas, wow, mira todo lo que ha logrado. No se trata de eso, se trata de inspirar a otros. Mira, si ese tipo con camisa anaranjada lo logró, entonces, ¿qué puedo hacer yo? Seguramente muchas cosas más. ¿Sí? ¿Quién espera con ansias de ese libro? Dice Ian. Vamos a leer ahí un poquito de comentarios. José, Angie, Armando, Ian. Dice, dormir no es el camino para cumplir tus sueños, solo el sueño físico. Es decir, saludos desde Perú, dice Jeffrey. Compartido no solo para apoyarte, sino por lo que haces. Tiene un propósito. Por supuesto, Jesús, esa es la razón principal. Los videos, después los verán otros y otros y otros y otros. Y habrán jóvenes que no se suicidarán. Y habrán chicas que dejarán de ser bulímicas o como sea que se llame eso. Y habrán chicos que ya no se van a sentir tímidos. Y habrán hombres y mujeres que van a volver a encontrarse con sus esposos, esposas, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias al Club de la Mente. Se los juro, porque ya me he recibido esos comentarios. Hola, 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 hola. Compré el curso de WhatsApp Selling y otra vez me enviaste otro regalo. Muchas gracias, definitivamente agradecido. Muchísimas gracias, Miguel. Un abrazo. Por supuesto, pueden tener lo que deseen en la vida. Obviamente tenemos cursos, enseñamos a hacer negocios. A veces cobramos y a veces regalamos. Hay personas que nunca han comprado nada nuestro y sin embargo aprenden todos los días con nosotros. Ese es el regalo. ¿Cuántos años tengo ahora mismo? ¿Cuántos calculan, chicos, chicas? Las chicas son las que más preguntan eso. Tengo 25 años. Qué alegría escucharte, dicen Matías. Bueno, chicos, vamos a hablar respecto de este libro que se llama Sueñe y hágase rico. Los 12 pasos para el éxito financiero. Los 12 pasos para el trabajar hacia tu éxito. Acuérdate, no se trata de soñar y pensar y ya nos hacemos ricos. Hay un libro que se llama también Piense y hágase rico. Sin embargo, no se trata de pensar y hacerse rico. No se puede pensar y hacerse rico. No, no existe eso. 27 dice Valeris. Ya se decepcionaron algunas. Bueno, trabajando no te vas a hacer. Trabajando no te vas a hacer rico. Claro que trabajando no te vas a hacer rico. Pero él dice, trabajando en un empleo. Carolina, hola, ¿cómo estás? Ayúdeme a compartir. Trabajando en un empleo no te vas a hacer rico. Él se dio cuenta de eso. Y ese es el paso número uno. Nunca contestas mis comentarios decepcionados, dice Ángel. Ahorita las estoy respondiendo. Entonces, hazme la pregunta que gustes, Ángel. Y si me mandas un mensaje privado, vuelves a hacer. Bueno, trabajando no te harás rico. Ese es el primer secreto. En un empleo no te vas a hacer rico. Si quieres lograr eso, obviamente puedes tener prosperidad económica. Hay personas que son muy prósperas generando un trabajo normal. Hay médicos, hay abogados, hay gerentes, administradores de una empresa grande. Que ganan 5 mil, 10 mil, 20 mil dólares al mes. En Estados Unidos, sobre todo. Veo casas de doctores enormes, casas de abogados gigantes. Trabajando. Sin embargo, es muy improbable. Ese es el primer punto de la noche que necesites aprender. En un empleo es muy complicado hacerse rico verdaderamente. Vamos a ver, voy a responder a tu comentario, Ángel. Tengo una fanpage, quiero promocionarla si es rentable, ¿cómo le hago? Me interesa y tengo clientes, pero quiero más. Tenemos un curso que se llama Comisiones Facebook, que tú ya conoces probablemente, donde enseñamos eso. Pero te lo voy a decir en pocas palabras. Lo que necesitas es, uno, publicar contenido constante y continuamente de valor. Como ves en mi propia fanpage. Dos, pagarle publicidad a ese contenido para que se viralice y llegue a otras personas. Y tres, monetizarlo haciendo ofertas en la descripción de ese contenido. Es bien sencillo, Ángel. Observa mi fanpage y el movimiento que hago todos los días y te vas a dar cuenta de qué es lo que tienes que hacer para conseguir ese resultado. Copia lo que yo hago. Y lo he dicho muchas veces, hay personas que nunca han comprado un curso en entrenamiento conmigo y se acercan a mí y me dicen, gracias a ti, hoy gano 5,000, 7,000 dólares al mes. Y le digo, ¿cómo si nunca compraste mis cursos? Simplemente copié todo lo que tú hacías. Solo copié todo lo que tú hacías y ya. Luis Vidal dice, saludos desde Piendamo, Cauca, Colombia. Listo para aprender de vos. Un abrazo. Ken Mario. Chicos, gracias por compartir. Gracias, gracias, gracias. Él era el menor de 13 hijos. Pues imagínate, esta persona cuando se da cuenta de este primer secreto, primer principio para hacerse rico. El empleo no es un camino. Así que déjame como hashtag, el empleo no es un camino para hacerse rico. No te estoy diciendo que sea malo. Por ahí hay una corriente que dice, ah, el empleo no sirve para nada, ni la universidad no sirve para nada. No es cierto, no es cierto. Hace poco me preguntó una chica, tengo 17 años y estoy a punto, te admiro mucho, yo tengo 17 años, estoy a punto de graduarme, ¿qué carrera me recomiendas? Y le dije, o me recomiendas no estudiar, ¿qué negocio hacer? Y le dije, sí, sí tienes que estudiar. Es un gran camino para generar ingresos. No todos nacieron para ser empresarios. Es difícil ser empresario. Hay que trabajar muchísimo, todo el tiempo, toda la vida, para siempre. Para eso voy a ir al club de la mente, para que veas, si alguien dice, hey, yo quiero llegar a ser como tú algún día, muchas personas me dicen, hey, Gabriel, voy a ir tras de ti, voy a lograr los mismos resultados que tú y ganar más dinero que mi mentor. Y le digo, ok, está bien, yo voy a ganar un millón antes de los 10, antes de los 15, me dicen. Voy a ganar 10 millones y luego voy a su página, a su negocio y veo lo que están haciendo y digo, no, te motivas una semana y se te quita, se te cae la motivación. Entonces, para eso lo incluyo de la mente, para que las personas que sean inspiradas realmente consiguen resultados extraordinarios, pero los que no, se decidan a ser empleados, literalmente. Literalmente, te lo digo de frente, para que me veas aquí, que todos los días veo un libro y hago una transmisión para siempre. Y tú, que por ahí no tienes tantos resultados, haces una transmisión al mes, haces un video al año y pretendes tener los mismos resultados. No se puede, no se puede. Entonces, esta persona me decía, ¿será que estudio o no estudio o qué estudio? Le dije, sí, estudia, por supuesto que sí. Si empiezas a hacer negocios desde ya, tienes 17 años, buena oportunidad para empezar a hacer negocios. Sin embargo, sin embargo, chicos, tienes que tomar todas las opciones. El empleo no es camino para ser rico, pero es un gran modo de generar dinero. ¿Qué dice Ángel? Muchas gracias, te mandaré mensaje privado para comprar el curso de WhatsApp y promocionar la página. Por supuesto, Ángel, mándale movimiento a la página, págale publicidad, publicidad. Lo dijimos en una transmisión antes. Yo soy microemprendedor, tengo un local de ropa, ¿llego a algún lado? Sí, llegas a algún lado, chicos. Esto es muy importante que lo entendamos. Llegas a algún lado, no vas a ser millonario, a menos que dejes de ser un microemprendedor y te conviertas en un gran empresario. No estoy diciendo lo que es malo y lo que es bueno. Estoy diciendo lo que es malo o bueno, no sé. Depende para quién. Entonces Matías dice, tiene un pequeño emprendimiento, ¿llega a algún lado? Si quieres ser millonario, no. Necesitas ser un macroemprendedor, un megaemprendedor, un empresario enorme y trabajar como loco y sacrificar muchas cosas. Pero no necesariamente tiene que hacer eso. ¿Te das cuenta? Mónica, gracias por compartir. Buenas noches, Jesús. Ya listos para aprender, dicen, del T-Rex, del T-Rex del mundo, por supuesto. Vamos a seguir avanzando. Desde el principio, punto número dos. Se dio cuenta que debía tener un producto extraordinario. Déjame entonces como hashtag el segundo paso, si quieres tener riqueza. Tener un producto extraordinario. Ese es el hashtag, producto extraordinario. Que todo el mundo quisiera tener algo donde no tuviera competencia y que fuera el único que vendiera de esa manera ese producto. Un producto extraordinario. Por ejemplo, por ahí me pregunta, Omar, ¿cómo puedo hacer frente a la competencia en Facebook? Uno, teniendo un producto extraordinario. Dos, siendo mejor en las ventas. Y tres, invirtiendo más presupuesto. En vez de invertir en un pantalón, en una camisa, en comida más fina, en un viaje. Invierte en tu negocio. Y vas a ganarle a tu competencia. Poder hacer cosas que ellos no pueden hacer. Miguel Navarro, todo es neutral, dice. Por supuesto que sí, hay que venderle al mundo, dice. Marcelo, ¿cómo hago para ser un megaemprendedor con más plata? Con más inteligencia, con más trabajo, con más ventas, con más contactos, con más disciplina, con más carácter. Te das cuenta, hay muchísimas cosas. Eso es lo que pasa. Muchas personas se acercan a las conferencias, se acercan conmigo, me escriben mensajes todos los días y me preguntan. ¿Cuáles son las claves para la riqueza? ¿Será que es la disciplina? ¿Será que es la inteligencia? ¿Será que es el capital? ¿Será que son los contactos? Y mi respuesta, sencillamente, son todas las anteriores. Eso es lo que pasa. Muchos van y dicen, voy a estudiar un curso de esto, voy a estudiar un curso de lo otro. Son todas las cosas. Y la mejor manera de aprenderlo es haciéndolo en el mundo real. Y fallando, 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 fallando. Me encanta una frase que no sé muy bien de qué es, que dice, Yo, empresario exitoso, he fallado más veces de lo que los fracasados lo han intentado. Yo he fallado más veces de lo que los que quisieran ni siquiera han intentado. Así que el secreto, Robert, es hacer una cosa, hacer la otra, hacer la otra, aprender y ser inteligente. Y fallar, 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 fallar. Y si puedes no fallar, mejor. ¿Por qué no fallas? Porque lo aprendes de otros. Los errores de otros que te sirvan a ti. Y lo dijo Warren Buffett. Fallar es la única manera de aprender. Pero no tienen que ser tus fallas. Pueden ser las fallas de otros, de donde aprendas. Producto extraordinario, dicen todos. Gracias, chicos, por compartir. De verdad me alegra que estén aquí prestando atención, como siempre. Saludos, soy Dominicano, vivo en Boston. He leído varios libros de Robert Kiyosaki para ver días de negocios a elegir, pero aún no me decido. Decídete por una, Adrián. Acuérdate que toda la vida vas a hacer eso. Acuérdense, chicos, que si ustedes son emprendedores, empresarios, y van a iniciar un negocio, toda la vida van a hacer eso. Así que asegúrense, es como elegir una esposa. Por ejemplo, los que están en esa situación o ya pasaron por esa situación. Asegúrense que están con la persona correcta. Porque acuérdense que toda la vida van a pasar ahí. Exactamente lo mismo sucede con un emprendimiento. Asegúrate que eliges el negocio correcto. Porque toda la vida vas a pasar allí. Literalmente. Algunos me dicen, es que no quiero ser esclavo de mi negocio. Siempre vas a ser esclavo de tu negocio. ¿Has visto acaso a Steve Jobs que se fue de vacaciones seis años y nunca regresó? O a Bill Gates que dijo, ya no voy a hacer nada de mi empresa. O a algún Carlos Slim. No. Siempre vas a seguir en tu negocio. Siempre. De manera directa e indirecta siempre vas a estar ahí. Paso dos. Producto extraordinario. Fabuloso. Muchísimas gracias por los comentarios. El fracaso es el maestro. Dicen. Sin embargo, no tiene que ser tu fracaso. ¿Cómo puedo ser más convincente en las ventas si mi imagen personal influye para ser exitoso? Eric, con respecto a tu imagen personal, trabaja en tu imagen personal interna. En tu confianza. En la manera en la que actúas. Por ejemplo, ahora pueden ver, siempre en las fotos hago con traje formal y con lentes y como robocop y no sé qué. Y sin embargo, cuando hago las transmisiones, miren, tengo una playerita renaranjada. ¿Se dan cuenta? Pero ¿quién diría que soy una persona falta de confianza? Que levante la mano. Si alguien cree que me falta confianza. Si alguien cree que me falta autoestima y seguridad en mí mismo. Seguramente pocas personas levantarían la mano. Y la mayoría serían hombres. Con envidia. Entonces, chicos. Desarrollen su imagen personal. Interna. Si quieres ser un buen vendedor, Eric, tienes que aprender a tener confianza en ti mismo. En ti misma. Puedes tomar cursos de venta, que te enseñen lenguaje corporal, que te enseñen kinestesia, que te enseñen técnicas de cierre y mil cosas. Pero si no puedes ver a los ojos a algo e influirle seguridad, que sabes lo que estás diciendo, difícilmente vas a lograr los resultados con los que sueñas. Difícilmente vas a ser más exitoso en las ventas. Entonces, trabaja en tu confianza personal. Y para eso lo que tienes que hacer es ir otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Acuérdense. ¿Cómo he desarrollado cierta confianza frente a las cámaras? Llevo 180 episodios del Club de la Mente, o 160 y tantos. He grabado 700 videos en mi canal de YouTube. ¿Cuál? 700, como mil videos en mi canal de YouTube en un año. Eso desarrolla algo muy importante que se llama habilidad. Habilidad, y eso te da confianza. Las decisiones correctas se consiguen con la experiencia, dice Cristian. Gracias, Eruviel. Un abrazo para ti. Muchos comentarios, buenos tips, dice Fiverr. José Luis, gracias por la motivación de Ares el combustible para llegar a la cima. Gracias, Javier. Gracias por tu libro El Gallo Borracho. Chicos, si a alguien le ha gustado El Club de la Mente, o El Gallo Borracho, o lo que sea, mándenme un texto con su foto que diga para qué les ha servido. Si ven, voy a empezar a publicar esta semana las fotos de ustedes, los videos de ustedes, y las opiniones que tienen al respecto de lo que hacemos todas las semanas, para que otras personas se enteren. Voy a avanzar más rápido, chicos. Vamos con el punto número 3, un gran secreto. Acuérdate, número 1, con el trabajo nunca será rico. Número 2, date cuenta que necesitas un producto extraordinario. Y número 3, tratar bien a tus empleados, pero disciplinarlos de manera que se inspire. Tratar bien y disciplinar. Ese es el hashtag, tratar bien y disciplinar. Sí, es cierto que necesitamos tratar bien a nuestros empleados, si no se van. Peor ahora que el mundo es light, ¿no? Peor ahora que hay derechos humanos y muchas cosas más, ¿no? Peor ahora que hay bullying y 10 mil cosas. Está bien, está bien que exista eso. Sin embargo, hay que disciplinarlos de una manera que los inspire a ellos a seguir avanzando, a seguir adelante. Si no inspiras a tus empleados, es muy complicado que vayan a hacer las cosas. Porque seamos honestos, la mayoría de personas no trabajan como debe ser. No están 100% comprometidos con su empleo, mucho menos con su vida. Entonces, tratarlos bien, sí, importantísimo. Hay que llevarlos a pasear, que hay que entenderlos, que hay que saber qué es lo que ellos desean, cómo ellos piensan que están creciendo dentro de tu empresa. Y, sin embargo, disciplinarlos. Ejemplo de esto. Ustedes vieron que hoy publiqué en mi página de fans que estoy buscando a un asistente personal, hombre o mujer, que me apoye en varias labores. Dentro de ellas, la atención al cliente y las ventas, la atención de las ventas con las personas que me escriben. Porque me escriben demasiadas personas y tengo cursos, conferencias, coaching, capacitaciones, talleres. Personas que me escriben para contratarme como conferencista. Y, literalmente, ya no puedo. Y eso que tengo dos personas que responden y otros por allá hay. Y personas que estén llamando por teléfono, mis asesores de ventas, mis socios. Y, a pesar de eso, ya no hay. Y puse dos cosas. Necesito una persona que sea disciplinada, que sea proactiva. Es decir, que pueda encontrar soluciones por sí misma, que no haya que decirle qué hacer. Y que aguante mi carácter. Que no tenga susceptibilidad emocional. Porque sí, la gente lo sabe. Soy una persona que exige disciplina. Sin embargo, cuando encuentro la disciplina, saben que soy incondicional al respecto de los resultados que pueden obtener en su vida financiera y personal. Quien haya trabajado conmigo podrá decir eso sin ningún problema. Sí, me intrometo en la vida personal en virtud de que la persona mejore cada vez. Y sacar lo mejor de esta persona. El secreto número cuatro para hacerse rico, soñar y hacerse rico, es siempre pregúntate. ¿Lo que estoy haciendo me lleva a donde quiero llegar con la velocidad que quiero llegar? Anótalo, porque es muy importante. Muchas veces en nuestra vida estamos haciendo las cosas como zombies. No ser zombie, ese es tu hashtag, para que te lo acuerdes, de una forma cómica. No ser zombie. Importantísimo esto. Analiza si los sueños y el camino que estás siguiendo son acordes, concuerdan, son congruentes. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Asegúrate que estás avanzando con la velocidad que quieres. Y te lo pregunto de otra forma. Con el paso número cinco. Haz tus números. Ese es el paso número cinco. Haz tus números, déjamelo como hashtag también, haz tus números. Porque tienes que saber en cuánto tiempo vas a llegar a tus metas de manera realista. De manera realista, muchas personas te van a decir, sí, sí, lo que necesitas es trabajar duro, avanzar con todas tus ganas, estar bien disciplinado. ¿Qué dice? Ayer me enviaste para resolver una duda a las dos de la mañana. Muchas gracias, gracias, gracias a todos ustedes. Haz tus números para saber en cuánto tiempo vas a llegar a tus metas. Otros te van a decir, como te dije, hay que inspirarse, hay que avanzar con velocidad. Sí, pero realmente lo que estás haciendo te va a llegar a tus metas. Y quiero que me lo dejes como comentario. Si te acabas de dar cuenta de algo importante, de que quizás lo que estás haciendo no te va a llevar a tus metas en el tiempo que tú estás pensando. Así que deberías de cambiar esa actividad. Sería lo más inteligente. Vamos a ver quién está. Robert Fiyosaki también exige a sus empleados la disciplina, por supuesto. Y los que no soportan la presión, ellos mismos se separan del grupo, renuncian. Claro, ese es el segundo punto muy importante, dicen los empleados. Manejo 16 empleados, 15 empleados y no preocupo por ellas. Fabuloso. Hagan sus números entonces y déjenme sus comentarios. Lo que están haciendo te lleva a tu objetivo en el tiempo que tú deseas. Porque si no lo hace, primero, la mayoría ni siquiera hace sus números. Simplemente trabaja a ojos ciegos como que fuera zombie, imaginando que va a alcanzar sus resultados. Y los segundos, que si hacen sus números, por ahí se dan cuenta de que van a lograr el sueño que tienen en 50 años. Y ellos quieren lograrlo en 5. Necesitan encontrar algo que los haga avanzar más rápido. ¿Sí? Por ejemplo, si quieren lograr un éxito financiero de alcanzar 100 mil dólares anuales, 10 mil mensuales en un negocio. En ingresos netos, lo cual quiere decir un millón de dólares en venta probablemente. Y hoy en día están vendiendo 50 mil dólares anuales. Y si les preguntas cuál es tu plan para vender un millón el próximo año y no tienen un plan. Entonces no han hecho esos números. Están avanzando a ciegas. Necesitas tener clarísimo, con detalle, cómo vas a alcanzar tus resultados. Y aún así va a ser extremadamente difícil cumplir con las fechas, con la disciplina y con los resultados. Aún así va a ser extremadamente difícil. ¿Sí te das cuenta? Vamos a ver quién más tengo por ahí. Dice, ayúdenme a saber cómo emprender otros mercados fuera donde estoy. Quiero tener más clientes. ¿Cuál es tu negocio, Luis? Si no conozco tu negocio, si me explicas un poco más te puedo ayudar en esta transmisión. Saludos, David. Saludos, Héctor. Ayúdenme a compartir para llegar a más personas. Vamos a seguir avanzando. Son 12 pasos y llevo 6, así que voy mucho más rápido. El paso número 6. Este me gusta muchísimo. No siempre vas a estar inspirado. Tienes que aprender a ser disciplinado entonces. Y a motivarte a ti mismo. ¿Alguna vez te ha pasado que no te sientes con energía, con alegría y con motivación para hacer las cosas? De todos modos hay que hacer las cosas. ¿Quieres tener éxito? Puede ser que no te sientas con energía, con motivación, con alegría. Que no estés en la vibra. Pero de todos modos hay que hacerlo. No es tiempo para descansar, para tomar vacaciones. Algunos te dicen eso. Si te sientes muy estresado, si te sientes que tu corazón no está en paz. Entonces es un tiempo para reflexionar, para tomar unas vacaciones, un descanso. Y darle un refresco a tu vida. No, chico, no se trata de darle ningún refresco a nada. Es el momento para imponer disciplina. Si quieres lograr grandes resultados extraordinarios. ¿A qué le llamas ser disciplinado? Dice, Roberta, hacer las cosas que hay que hacer, aunque no quieras hacerlas. Hacer las cosas de todos modos. Así que ese es el punto número seis. Y déjamelo como hashtag. Hacerlo de todos modos. Que si mi papá me hacía mal cuando era pequeño, de todos modos lo voy a hacer. Con todo y trauma. Esa es mi frase, ustedes lo saben aquí en el Club de la Mente. Hazlo con todo y trauma. No vayas a ver a quién te lo va a quitar tomando pastillas durante 50 años. Porque eso no va a ser solución. La solución es hacerlo con todo y el trauma. Con todo y los problemas. Aún así hacerlo. ¿Quién más está por ahí? ¿Dónde estoy? Voy en camino a conseguir todas mis metas. Fabuloso. Javier. Tengo un negocio de calzado y ropa. Dice Luis. Habría que ver cuáles son tus líneas de comercialización. Luis. No sé si lo vendes en locales. Si no lo vendes en locales. Empieza a venderlo en locales. Si no lo vendes en locales. Si ya lo vendes en locales. Distribúyelo de manera personalizada. Si ya lo vendes de manera personalizada y en locales. Distribúyelo a otras tiendas en modo de mayoreo. De tal manera que tengas esas tres líneas de negocio. Con eso te va a bastar y sobrar la verdad. Y si ya lo vendes en locales. Crece esos locales. De manera nacional e internacional posteriormente. Fácilísimo. Frank. Gracias por compartir. Dice. Dame un consejo. Quiero iniciar el negocio de Herbalife. Aprende a vender. Y tienes que trabajar muchísimo. Muchísimo. Para que eso te pueda funcionar. Es uno de los negocios más viejos del mundo. Eres extraordinario. Me encantan tus consejos. Gracias Medina. Hacerlo de todos modos chicos. Hacer las cosas. Tengas ganas o no. Así es. Esa es la disciplina. Podemos decir. Es el proceso neuroquímico cerebral. Que la antropología nos demuestra. Pero la verdad es hacer las cosas aunque no tengamos ganas. ¿Sí? De nada me sirve saber que es un proceso neuroquímico cerebral. Si me voy a acostar. En vez de ponerme a trabajar. Ahí sí muy inteligente. Puede pronunciar neuroquímico cerebral. Pero no puede ponerse a trabajar. Hay muchos genios. Yo sé que en el Club de la Mente tengo muchos genios. Y gracias por estar aquí. Por seguirnos en el Club de la Mente. Sin embargo. Como ya les dije. De nada me sirve. Saber que la disciplina es el proceso neuroquímico cerebral. Si de todos modos me voy a dormir y no me voy a poner a trabajar. Para nada sirve ser muy genio entonces. Mi esposa ni cree en mí dice. Y mucho menos entiende esta mentalidad de que hay un camino mejor que la empleo. ¿Cuál es la mejor forma de actuar para que no sea tóxica en mis planes? No pude leer tu comentario completo. Sin embargo con eso que tú ya me dices Omar. Tú muéstraselo. Las personas no van a creer en ti. Hasta que los invites a comer al restaurante más costoso. Las personas no van a creer en ti. Hasta que les compres carro nuevo. Las personas no van a creer en ti. Hasta que les compres casa nueva. ¿Y sabes qué van a decir entonces? Siempre confié en ti. Siempre creí en ti. Sabía que eras el indicado. Sabía que eras la indicada. Entonces no digamos las cosas. Actuemos en silencio. Y que los resultados hablen. Actúe en silencio. Con las personas que no estén de acuerdo contigo. Con las personas que no crean en ti. Las personas tóxicas contigo. Ok, sí, está bien. Hablemos lo que tú quieras. Hablemos del programa ese. De la serie de Survivor. De los cantantes esos que pasan en la tele. De que yo canto mejor que la voz México. La voz de Estados Unidos. No sé qué. Que esos programas. Hablemos de eso. Un ratito. Que me voy a trabajar. Y no te cuento cuáles son mis proyectos. No te cuento cuáles son mis historias. Hasta que tenga los resultados. Entonces veremos. ¿Quién tenía razón? ¿Quién está por ahí? Bueno chicos, gracias. ¿Cómo puedo incrementar mis ventas en la pizzería? Chicos, son demasiadas cosas. Tengo un curso que se llama WhatsApp Selling. Puedes ir a whatsappselling.com y aprendes a vender con WhatsApp y hacer promociones. De hecho, mostramos un ejemplo de una pizzería. Si alguien puede dejarle a Dairo el link de WhatsApp Selling, se lo agradecería. ¿Cómo entrar a un prospecto con frío en el tema de beat? Con chicos, demasiado. Déjala a Omar, jaja. Si no te va a volar, que despeguen a su esposa. Es muy complicado. Muy cierto. Hablar poco y todo más. Así es, calladito de hacer las cosas. Storytelling para realizar las ventas. Chicos, eso está viejo. Pero bien. Bien, es importantísimo hacer historia, pero ingrésalo dentro de tu pitch de ventas. Tu pitch de ventas hoy en día debe ser corto, preciso y punzante. Anótalo. Hashtag, corto, preciso y punzante. Así me decía mi entrenadora. Y me hablaba mi entrenadora de artes escénicas con respecto a la composición musical. Me decía, un coro musical debe ser corto, preciso y punzante. Una venta debe ser corta, precisa y punzante. Directo al punto. Storytelling es darle muchas vueltas a las cosas. ¿Sí? Gracias a tus consejos y a los otros motivadores. Tengo un negocio muy productivo en Venezuela. Muchísimas gracias, chicos. Mándamelo como un testimonio o un mensaje privado. Vale, te publicamos en la fanpage. Dinos si nos permites publicarlo para que otras personas conozcan la importancia de eso. Un saludo de Buenos Aires. La Plata te estamos escuchando un par de amigos. Un abrazo, chicos. Muchísimas gracias. De mis libros pendientes por leer, pero ya en mis manos. Bueno, voy a seguir avanzando. Tengo demasiadas... Gracias por compartir. Gracias por preguntar. Gracias por comentar. Eso es lo que más me importa en el Club de la Mente. Hablar con ustedes. Interactuar con ustedes. Darte estrategias y consejos. La ciencia de la vida. La vida es una ciencia. Tiene una fórmula. Y es bastante sencilla. No necesitamos... Ir diez años con alguien que nos sobe la cabecita para solucionar los problemas de nuestra vida. Necesitamos seguir la fórmula de la vida, que es muy sencilla. Punto número siete. Siempre hay una manera fácil de terminar las cosas. Mira qué interesante. Esta me encanta también. Siempre hay una manera fácil de terminar las cosas. El truco es entrenarte a ti mismo o a ti misma para no tomar esa manera fácil. Los emprendedores fracasados fracasan porque hacen las cosas a medias. Ah, sí, ya está, más o menos. Ahí dejémoslo. El emprendedor exitoso deja de trabajar cuando está terminado. Cristian, mira qué bonita pregunta. ¿Cómo puedo ser parte del Club de la Mente? ¿Qué costo tiene? ¿Quién le puede responder, chicos? ¿Qué costo tiene ser parte del Club de la Mente? Es gratis. Gratis, gratis, gratis. Déjame el hashtag, el Club de la Mente gratis. Hashtag, el Club de la Mente gratis. Todos los días hago una transmisión. Leo un libro y comparto contigo la ciencia de la vida, los conocimientos para lograr resultados extraordinarios. Por eso es que les pido que compartan. Porque es gratis el conocimiento que yo les comparto a ustedes. Que llegue a otros. Que llegue a los jóvenes. Que llegue a los niños. He visto niñas de 7 años, niñas de 5 años que ven nuestros videos, nuestras transmisiones. Soy empleado, acabo de iniciar venta de zapatos por catálogo hace 3 semanas, sin ratos libres. Vendo casas por créditos. ¿Crees que voy a especializarme en algo? En vender más. Ya era en hablar con la gente. Conseguir clientes, en aprender a vender. Unas y más de siguiéndote y me impresionas de verdad. Un abrazo, un abrazo chicos. Gracias a todos ustedes, gracias a todos ustedes. En YouTube también está gratis. Está gratis en Facebook, está gratis en YouTube, está gratis en todos lados, donde quieran. Y compártanlo a otros. Bueno chicos, gracias por sus comentarios. Punto 7 entonces. Mira, siempre hay una manera fácil de terminar las cosas. El secreto de la vida está en no escoger la manera fácil. Entonces, el hashtag, que quiero que te recuerdes. Hashtag, elige el camino difícil. Mira que opuesto. La página de ventas de comercio. No sé a qué te refieres, Cristian. Hablamos de WhatsApp Selling. Si alguien lo puede dejar, ¿cómo vender con WhatsApp? Elige el camino difícil. Lo opuesto a lo que te dicen todos. Todos te dicen, hay que elegir el camino fácil, el rápido, etc. ¿Quieres ser realmente exitoso? Elige el camino difícil. ¿Crees que transmitir una vez en vivo, una hora todos los días, leer un libro por día, tomar dos horas de mi vida todos los días para compartir contigo conocimientos gratuitos, es un camino fácil? ¿Crees que trabajar 18 horas al día todos los días por el resto de mi vida es un camino fácil? Probablemente, no. Probablemente, muy criticable por muchos. Sin embargo, es el camino difícil, el camino estoico. Y también el camino a la grandeza, al éxito. A dejar legado en la vida. ¿Quieres ser leyenda? Elige el camino difícil. Punto 7. Punto 7. Punto 8. Vuelvete adicto. Mira, qué interesante. A transpirar pasión. Chicos, he visto varias personas que me están dejando buenos comentarios. Mándenmelos de mensaje privado y los publiquemos en la fanpage. Se los agradecería muchísimo. Tus buenos comentarios, tus buenas experiencias. Mándamelo como un mensaje privado. Y te hago un diseño y pongo tu foto y todo y lo compartimos en Facebook. Desde que comenzaron tus videos me ha cambiado la mentalidad. Tengo 20 años y ya estoy logrando algunos de tantas mentes que tengo. Esos comentarios, José Luis, mándamelo privado. Y te voy a publicar en mi fanpage. Bueno, punto 8. Vuelvete adicto a transpirar pasión en lo que hagas. Que se contagie a otros. Y vuélvete adicto a superar obstáculos. Para que tu equipo se acostumbre. ¿Qué pasa, chicos? Cuando te vuelves adicto a la pasión y adicto a los obstáculos. Yo vivo así. Por eso muchos siguen el club de la mente. Simplemente por la manera en la que hablan. Gracias. Es magnífica tu persistencia. Una inspiración de servicio. Un abrazo para ti. Muchísimas gracias. Ayúdenme a compartir para llegar a más personas. Adicto a transpirar pasión y a romper obstáculos. Yo vivo adicto a romper obstáculos. Y debes hacer lo mismo. Porque ¿qué pasa si no vives adicto a romper obstáculos? Que te frustras cuando llegan los obstáculos. Porque están muy difíciles. Para mí son los retos. Para mí son la mayor diversión de la vida. Ah, sí. Te vas a poner obstáculo enfrente. A ver, pues. ¿Cómo va a ser la cosa? ¿Me entiendes? Todo el tiempo es así. Todo el tiempo es así. Obviamente no paso muy feliz todo el tiempo. Algunos piensan que estar feliz es... Tener rosas aquí. Modelos por allá. Una piña colada por aquí. Estar en la playa. Escuchar música de meditación hindú. Creen que eso es estar feliz. Y estar feliz es ser en constante. Estar en constante crecimiento. En constante avance. Avance. Muchos dicen. Ah, es que la felicidad es diferente para cada quien. Sí, es cierto. Sin embargo. Científicamente. Biológicamente. El ser humano siente felicidad cuando avanza. Cuando se siente útil. Útil. Él le dice. Hola, voy llegando y toma nota. Toma nota. Perfecto. Por cierto, te ves lindo. Gracias. Todo está bien. Algo anda mal. Dice. Hoy transmití por Facebook en DirecTV y llevo 59 compartidos. Antes había pausado algo. Ahora con más energía. Este es mi ejemplo. Seguir hablé como lo haces y logré audiencia. Fabuloso, Eric. Un abrazo para ti. Y compártelo también ahí para que yo también tenga tantos compartidos como tú. Eres muy inteligente e inspirador y tienes mucha energía. Bueno, chicos. Muchas gracias. No voy a leer esas que son para decir cosas buenas de eso. Vamos a seguir avanzando. Adicto a transfirar pasión y adicto obsesionado por superar resultados. Número los videos. En YouTube sube todos los días los videos y están numerados. Así que ve a mi canal de YouTube. Busca en YouTube Gabriel Blanco y ahí ves numerados todos mis videos. Punto número 9. Haz las cosas ahora. Déjame el hashtag. Hazlo ahora. No pierdas las oportunidades. Si tú haces las cosas ahora, aprovechas todas las oportunidades. Si no, eliminas las posibilidades de éxito. De verdad, tu ética de trabajo te abre puertas o te las cierra. Depende de cómo sea. Si tu ética de trabajo es buena, te abre puertas. Oportunidades por todos lados. Te llegan mensajes todos los días de personas que quieren contratar tus conferencias. De personas que quieren comprar tus productos. De personas que ya no se suicidaron. Etcétera, 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 etcétera. De personas que quieren comprar tus zapatos. De personas que quieren comprar tus casas. De personas que quieren comprar lo que sea que tú estás vendiendo. Pero tienes que estar dispuesto a tener una ética de trabajo impresionante. Impresionante. Para esto hago el clube de la mente. Para inspirar a los trabajadores. Y para deprimir a los holgazanes y perezosos. Los que son holgazanes ven esto y dicen. Wow, si ese hace un libro por día. Entonces yo que voy a lograr con mi vida. Los trabajadores. Los líderes. Los extraordinarios. Los obsesivos. Se quedan aquí. Pegados. Como locos todos los días. Viendo el clube de la mente. Apuntando y aprendiendo. Punto 10. Si este me gustó mucho. Haz la lista de cosas por hacer antes de morir. Déjame ese hashtag. No esperes más. Y empieza a hacerlo. Empieza a hacerlo. Lista de cosas por hacer antes de morir. Déjame ese hashtag. Importante. Y fuerte. Y te dejo de tarea esta noche que hagas esa lista. Lista de 10 cosas. Lista de 50 cosas. Lista de 100 cosas. Lista de 1000 cosas. Yo tengo una filosofía un tanto oriental. Y ustedes lo saben. Entonces si me pidieras. ¿Cuál es la lista de cosas por hacer? Sería. El club de la mente. Hoy. Y las otras cosas. Y listo. Vivo muy el presente. Sin embargo es importantísimo. Que hagas eso. Lista de cosas. Que quieres hacer en tu vida. Y que eso te inspire a seguir avanzando. Las cosas que yo quiero. Los lugares a los que quiero viajar. Las personas que quiero conocer. Los eventos que quiero hacer. Chicos. Todo eso. Me inspira a seguir trabajando todos los días. Conocerte a ti. Conocerte a ti. Las personas que están conectadas ahorita. A ti Jesús. A ti José. A ti Herubiel. A ti Juan Lima. A ti Laura Cáter. A todos ustedes. Para eso es el club de la mente. Eso es lo que me inspira. ¿Qué dice Laura? ¿Sería bueno que dieras una hora puntual para el club de la mente? Es a las 8. Pero no siempre lo hago a las 8. Manténganse atentos a las 8 chicos. Estoy leyendo un libro por día. No es como que me invento las cosas y ya. Sí. Lo voy a hacer a las 8. De la noche hora México. Anótalo Laura. Saludos desde California. Saludos para ti Fernando. Un abrazo. Conocerte a ti Adrián. Eso me inspira todos los días. 8. ¿De qué país? De México. 8 horas de México. Conocerte a ti Valeris. Conocerte a ti Richard. Ese es el objetivo. Del club de la mente. Y verte transformado. Y verte nuevo. No como alguien te dice. Te voy a transformar en 3 días. Te voy a transformar en 5 días. Te voy a transformar en 15, 21, en 67 días. Son tonterías. ¿Sabes cómo te transformo? Toda la vida estando a tu lado. Toda la vida inspirándote. Para siempre. Para siempre. Saludos Rogelio. Mijens. Lo que no quiero es hacer mi testamento por ahora. Yo siempre estoy monitoreando desde las 8 pm. Ese es el camino. Personas proactivas. Gracias, Herubiel. Percy. Marcelo. Saludos, chicos. Edwin. Es la primera vez que veo tus videos. ¿Quién dice que Edwin debería quedarse en el club de la mente? En el reto de los mil libros. Estoy relajándome. Dice por ahí. Hablando de negocios. Guillermo. Herubiel. Rogelio. Saludos. Bueno. Punto número 11. Y ya voy a ir terminando. Acuérdense que son 12. Yo alerto a mis amigos. Dice Marcelo. Punto 11. Reflexiona. ¿Hay una manera realista de acercarte de una manera más inteligente a tus metas? Entonces, fíjate de qué manera te dije este argumento. Existe una manera realista de acercarte con más inteligencia a tus metas. No te dije, hay una manera de lograr más rápido y fácil las cosas. Porque las cosas no son rápido y fáciles. Quiero que te lo memorices. Las cosas no son rápido y fáciles. Y he conocido a muchas personas que me dicen, no, no, es que depende de tu percepción mental. Y es que la realidad es una ilusión. ¿Sabes? Una persona que se llama Albert Einstein, tal vez la conozcas, dijo, la realidad es una ilusión. Eso lo inventé yo. Sin embargo, es una ilusión muy recurrente. ¿Qué quiere decir? Podrá ser muy ilusión, pero todos los meses te llega la cuenta de la luz, el teléfono y el agua. Podrá ser una ilusión, pero todos los meses tienes que pagar impuestos. Entonces, chicos, sí, podrá ser muy ilusión. Pero aquí la tenemos. Y esto es lo que hay. Entonces, si quieres acercarte a tus metas, aprende. A que tienes que encontrar una mejor manera de acercarte a tus metas, pero realista. No, no, yo no soy realista, yo soy positivo. No hay diferencia entre eso. Yo soy una persona muy positiva, muy positiva. Y sin embargo, cuando voy a hacer un evento, cuando voy a lanzar un curso, cuando voy a conseguir un cliente, le digo, hola cliente, ¿cómo está? ¿Cuál es su presupuesto para trabajar con nosotros? Tú sabes que tengo una agencia de marketing en donde les ayuda a empresas a vender más. Déjame ese hashtag, soy realista. Si estás en oposición con ser realista, pues no lo dejes. Pero aprende a qué me refiero con ser realista. Yo llamo a mi cliente y le digo, les ayudo a vender más, a multiplicar por 3, por 5, por 10 sus ventas, a crearles sistemas de ventas, a hacerles páginas web, a hacerles campañas de marketing, producción audiovisual, todo este tipo de cosas. A empresas pequeñas, medianas y grandes. Y los llamo y les digo, ¿usted cliente, tiene el presupuesto suficiente para trabajar con nosotros? Y si me dice que no, entonces, ¿cómo puedo decirle? No, no, hago un préstamo, vaya por allá, venda unos panes, pongas a repartir comida. No, o sea, no, no es realista que va a poder trabajar con nosotros. Le digo, tome uno de nuestros cursos, aprenda a vender por su propia cuenta y cuando tenga el capital, regresa con nosotros. No voy a decirte, fíjate, hay muchas personas que te dicen, ojalá tú puedas seguir avanzando para, yo te veo como alguien más grande de lo que tú eres. No, chicos, no eres alguien más grande de lo que tú eres. Eres quien tú eres, sencillamente. Muchas personas dicen, ay, tengo que desbloquear mi potencial oculto. ¿Cuál potencial oculto? Eres lo que estás dando. Si fueras más, ya hubieras logrado más. La razón por la que no logras más es porque no te pones a trabajar las cosas. Porque no te pones a hacer las cosas. ¿Sí? Pero no tiene nada que ver. Mi potencial oculto, ¿cuál potencial oculto? Eres lo que tú estás dando. Si tuvieras más para dar, ya lo hubieras dado. Lo que pasa es que no te pones a trabajar. Pico, saludos, buenas noches, ¿cómo estás? Por ahí vi un comentario largo. Antes de ser realista. Soy realista, eres un duro, eres un grande y muy disciplinado. La lista de 100 cosas que tengo la hice en el curso de coaching. Excelente, me has servido. Un abrazo, Robes. Ay, bueno, muchísimos comentarios. Cuando tú meditas, ¿te conectas con qué o con quién? Dice Dios, el universo, ¿cuál es tu creencia? Dice Miguel. Bueno, no voy a hablar de eso, sería muy largo. Pero es muy sencillo, me conecto con la naturaleza. Es una meditación oriental, ¿sí? No es una meditación de conectarse con nada ni nada de eso. Es una meditación de salud. De salud y concentración. No me voy a meter en espiritualidad ni nada de eso. Si no, nos estás dando demasiado. Bueno, ahora el punto número 12. El punto 11 era ser realista. Quiero alcanzar mis sueños, ser realista. No para deprimirse, sino para entender que las cosas son como son. Y no voy a lograr más, simplemente porque imagine que voy a lograr más. No puedes mover montañas, nada más porque imaginas que puedes mover montañas. No existe eso. Existe que todos los días avances un poquito. Que todos los días trabajes un poquito. Por ahí Tadeo dice, mmm, ¿qué es meditación? Punto número 12. Tienes que pasar por una pesadilla. Mira, este me fascinó. El último, el último, el último. ¿Qué dice George? Los japoneses tienen la filosofía que hay sean a la mejora continua. De ser un poco mejores de lo que somos cada día. ¿Y se acuerdan? ¿Qué es lo que les he dicho? Váyanse a dormir un poco más inteligentes cada día. O de una manera cómica, váyanse a dormir un poco menos tontos cada día. A algunos les da risa la frase. Un poco menos tontos cada día. Punto número 12 y punto final para enriquecerse. Tienes que pasar por una pesadilla antes de ver tus sueños hechos realidad. Se trata de encontrar mejores soluciones y seguir avanzando con más fuerza. No es, eres como pastor, dice Tadeo. Un abrazo, Tadeo. Gracias por estar conectado. En eso nos ayudas tú. Gracias, José Carlos. Te voy a dar la frase final. Las cosas no se hacen más fáciles. Eres tú quien se hace mejor. Y déjamelo como el hashtag final. Ya estoy terminando. Mándame tus corazoncitos, tus besitos, tus abrazos. En el club de la mente como siempre. Las cosas no se hacen más fáciles. Simplemente eres tú quien se hace mejor. Esa es la frase final. Tienes que aprenderla. Si no trabajamos, no logramos las cosas. Sí, dice Tadeo. Sí, qué cosa. Las cosas no se hacen más fáciles. Simplemente uno es el que mejora todos los días. Váyanse a dormir un poquito más inteligentes. Váyanse a dormir un poquito. Quiero leer un libro diario, dice Carolina. Chicos, muchas gracias. El club de la mente es el reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos aprendidos para inspirarte. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera, porque lo que trabajamos con nuestros cuerpos son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón es porque quiero inspirarte. Quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios. Todos los días te inspiro aquí a las 8 de la noche ahora México, el club de la mente, el reto. ¿Qué día estás en vivo? Todos los días, Tadeo. Todos los días aquí. Mi amigo realmente te quiere besar. Dice, ¿cuál amigo? Frege. Gracias, Lewis. Gracias, Bede Carlos. Nos veo mañana. Un abrazo. Compartan. Si comparten, tienen mis libros gratis. Dos libros de motivación, dos libros de negocios y un libro de ventas. Y estoy escribiendo el libro de Millonario a los 20, que no va a ser gratis porque voy a donar las ganancias. Un abrazo, chicos. Nos vemos mañana. Hasta siempre.